Yo a los 4 años viendo como se aleja mi globo Hola a todos, hoy estamos aquí en un nuevo video de origen del meme, esta vez para hablar del bebé Yoda Así es amigos, a través de Facebook y Twitter principalmente, han usado al bebé Yoda como un meme El surgimiento de esta plantilla, o mejor dicho, del bebé Yoda, se da en la serie El Mandalorian de Disney Plus Que pertenece al universo de Star Wars No es como tal una plantilla, ya que se hace uso del bebé Yoda de diferentes escenas para diferentes situaciones Especialmente, es usado para las típicas acciones que realizábamos de niños, o que algunos niños de hoy en día realizan actualmente Bueno, sin más que añadir, pasemos a ver los mejores memes que el bebé Yoda nos ha dejado Yo cuando me dejaron en el Kindergarten por primera vez Uy, estoy llorando El bebé que todos quieren, el bebé que yo quiero Niéguemelo Como me ven todos, como me ve mi abuelita Ya ándele doña, déjenlo salir a jugar Yo de 5 años cerrando los ojos en el carro, camino a casa, a ver si adivinaba por donde íbamos La primera vez que ves al bebé Yoda La vez número 8607 que ves al bebé Yoda Cuando ibas con tus papás al super y de repente aparecías con un juguete Yo de 10 años viendo los videojuegos que no puedo pagar Yo de 30 años viendo los mismos videojuegos que aún no puedo pagar Ah no me duele, me quema, me lastima Ahorita estoy bien feo, pero de chiquito estaba bonito Yo de 5 años dándome cuenta que la mujer que estoy siguiendo en el super no es mi mamá Le queda casi de todo a este Yoda La cara de tu perrito cuando llegas a tu casa oliendo a tu perrito Cuando tu papá te pide que lo ayudes en algo, pero no te dice qué Y tú solo te quedas parado así como de... What? Yo a solas a los 6 años intentando descubrir un poder oculto dentro de mí Bebé Yoda Bebé ya no Yoda Mi hermano Yo viendo cómo mata al jefe que no pude matar O también aplicaría como de... Yo viendo cómo pasa la misión que ya no puede pasar Tu sobrinito cuando ve que llegas con unos chetos Tu perrito viendo cómo le pusiste suete sin tener frío Primaria Universidad ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¡Sí, ¿a qué es eso? Domingo 10 pm Amá, necesito una cartulina para mañana Yo de 5 años esperando que mi mamá me regrese el dinero que me regalaron ¡Ey! ¡Eso era a mí! ¡Eso era a mí! Gracias por ver el video.